Puedes servir en solo Q, pero en el otro no sirve. Déjame entrar a la última. Es muy tarde, ¿cierto? No me dio cuenta. Aprovechen, güey. Pégame. Bueno... También se me queda para hacer... Sí, güey. La neta, repetir la dependencia no tiene sentido, güey. Nomás te pegas al Pokémon y listo, ya empiezas a evolucionar. Bueno, bueno, amigos míos. Te lo dejé tocado, güey. Parece que para hacerme en papel ni de requisito ser pendejo. La neta, papelín está chido, güey. Pero te tienen que andar cubriendo. Tienes que saberte cuándo vaquear y cuándo no, güey. Vente, mosco. Vamos a ver qué se puede hacer. Tú y yo, tú y yo. Bueno, era de una vez matarlo, güey. Aquí yo creo que todos hubiera estado chido que nos hubieran ayudado, ¿no? Digo, digo, digo. ¿Qué está haciendo el papelín, güey? Buena onda, güey. Sí, güey, defender a la alfa, güey. Ese güey se nota que es manco, ¿eh? Se nota que es manco. O sea, trae muy bajo nivel. No sabe jugar. Ese güey no sabe jugar. Ya voy para abajo. Güey, todos van para abajo. El papelín va para arriba, güey. Se está trolleando. No te preocupes. Ya no los dejo entrar a los que trollean, güey. Ya no los dejo entrar. De hecho, no sé qué está haciendo el vato, ¿eh? Está dando vueltas nomás. Está dando vueltas, güey. Vamos a intentar flipear, güey. No creo que esté trolleando. Simplemente es malo, güey. Simplemente es un mal jugador, güey. Es que somos tuyo alfa ahí, güey. No era, no era, no era, no era que te hubieras metido, güey. Merga, me ultió. Era, era mostuyo, bebé. Nomás ahí no es para que te hubieras metido, güey. Bajaron los tres a notar siete puntotes. Qué grandes son. Vamos a hacer un flip. Y si no nos ganan el flip... ¡Alfa! Es un flip, bebé. Si no nos ganan el flip, ya ni modo. Gis. Porque se puede ganar por flip, sinceramente. Me han tocado troles y aún así se ha ganado. Confío en los demás. El papelín ya no entra de todos modos, no se preocupen. Ya no va a jugar. Y si, mira, se queda parado. No hace nada. ¿Te lo zico eso aún? Che, pendejo. Me voy a trabajar a la hora que yo quiera, güey. Soy jefe. Uy, qué buena, eh. Uy, casi. Chíngatela buena, güey. Uy, qué buena la aplastó, güey. Ahí el mosco hubiera estado chido que se quedara ayudándome. Estuvo bien lo que hizo el mosco, estuvo bien. Pero no se debe haber ido a notar. No. Debe haberme ayudado a matar al... Al Umbreon. Debe haberme ayudado a matarlo, güey. No, no lo imité. Se metió con código. Ahí muy bien, muy bien el Alejandro. Pero se hubiera quedado ayudándome a matar al Umbreon. No debí haber ido a notar. ¿Qué se puede ganar, güey? El equipo ni siquiera es bueno, güey. No, 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 no. Me va a pegar. Uy, casi. Buena alfa. Buena alfa, buena alfa. Buena pinche alfa. Te la sacaste, güey. Flipea, alfa, flipea, flipea. Papelín, ya no vuelves a jugar aquí, eh. Si ganamos, ya no vuelves a jugar aquí en tu vida, güey. Flipealo, flipealo, alfa, flipealo. Estos, güey, yo lo distraemos, lo distraemos. Flipealo, flipealo. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, la, la. Buena alfa, buena alfa. Ya no vas a jugar aquí, Ulises, eh. Ya no juegas aquí, güey. Les dije, güey, les dije. O sea, aunque haya gente tonta jugando, güey, que está trolleando, se puede ganar, güey. Porque los rivales no eran buenos, güey. Yo les dije, güey. Yo siempre tengo fe, güey. Ya me voy yo a la verga. Buena. Si alguien tiene escudo, por favor, que me hace de regresar y pelear, güey. Flipin sano, güey. Vamos parando, pero por muy poco, eh. Defiendan bases, güey. Defiendan bases, defiendan bases. Ocupo ulti, güey. Ocupo ulti de huevo. Aguanten, no todos brinquen en la misma, güey. Cuidado, cuidado. Tu madre lo explotó a ese, güey. Uy, qué menso me agarró a mí. Qué menso. Amigos, no vengan todos aquí. Ah, no, no. Sí, 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 están todos aquí. No se preocupen. Pensé que alguien iba a anotar al centro, güey. Buena play. Sí, sí, ya ganamos. Nadie la anotó, ¿verdad? Nadie la anotó. De hecho, hasta puedo ir a anotar, güey. Hasta puedo ir a anotar. Sí, 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 alcanza, sí, alcanza. Vente, alfa. Sí, sí. Bien hecho, alfa, bien hecho. Eh, Vera, gracias por esa colaboración, güey. Mira, vele, chichis. Uh, ¿cómo estás, mi Vera? Bienvenido, pa. Ya no vuelves a jugar aquí, papeline. Lo que hiciste fue locos, güey. Esta partida ganamos gracias al alfa, que se lo flipió, güey. Y gracias al equipo rival que trolleó, güey. Ya no vuelves a jugar aquí, papeline. Ya no vuelves a jugar... Ulises, lo hiciste a propósito. Se te notó, güey. ¿Cuántas partidas tienes, güey? 3.000... No mames, nunca he llegado a maestro, güey. ¿Es en serio esto? 3.000 combates y nunca he llegado a maestro. Amigos, yo creo que el vato no es troll. Realmente es malo, güey. No, amigos, este vato sí es main papelín, güey. Yo no hice nada así, pero de nada, bebé. Ah, pero robaste collab y con eso te lo agradezco muchísimo, Vera, güey. O sea, te agradezco que seas colaborador otra vez, güey. Muchísimas gracias, Vera, Vera, güey. Te quiero mucho. El agente 006. Ese papelín... No. Amigos, vean su win rate, güey. No, güey. Yo creo que el vato no era troll, güey. Realmente era malo, güey. Porque guachen, o sea... Güey, nunca he llegado a maestro. Tiene 3.000 combates, güey. Ulises. Quiero que me comentes en el chat, güey. Porque creo que estás aquí y no creo que alguien te haya invitado, güey. Esa madre... Lo que hiciste fue una locura, eh. Lo que hiciste fue una locura, güey. Creo que solo era súper malo. ¡Ándale! Era muy malo con papelín. Era muy malo, Ulises. Pobrecito, güey. Ay, pedo, hombre. Perdón, tenía la grande mi compadre con ese flip. La neta sí, el alfa se la rifó. Aprovechamos y focuseamos muy bien, güey. Yo les dije, plebes, no se rindan, güey. Y por eso no me gusta rendirme. Porque sé cuándo se puede ganar, güey. Sé cuándo se puede ganar, güey. Veíos mis bebés, se rearon. No, de hecho, para esa partida estuvo muy buena, güey. A la verga ese win rate. No mames, el pobrecito, güey. No, la neta está madre, güey. El vato no era troll. Simplemente era un mal jugador, güey. Los huevos le invitan al Drake y al alfa. Se la rifaron, güey. Era un mal jugador, simplemente el vato, güey.